En la barcelonesa Plaza de San Jaume, cerca del Palau de la Generalitat y frente al consistorio de la ciudad fundal. Ese es el lugar elegido por Adrià Torres para hacer una huelga de hambre que ya dura varios días. Llevo en huelga de hambre desde el día 15 de mayo al mediodía y la razón que me llevo a empezar esta huelga de hambre son los recortes a sanidad y sus consecuencias en mis amigos conocidos y gente que ahora estoy conociendo. Este joven de 28 años ha decidido que ya era hora de que los recortes que el gobierno está llevando a cabo en la sanidad catalana se paralicen. Por eso solo se acompaña de botellas de agua algunas pancartas y varios libros que le permiten pasar la jornada lo más entretenida posible. Claro, el cansancio hace que tenga que estar mucho tiempo tumbado y sentado y al mismo tiempo de la inanición del cuerpo y las consecuencias que tiene, pues se acidifica la sangre y puede que da las peores consecuencias por la toxicidad de ello. Durante los días que lleva en huelga, Adrià ha recibido numerosas visitas de ciudadanos anónimos, familia, amigos e incluso políticos que le han mostrado su apoyo pese a que es un problema generado por ellos. Es que estos recortes, la finalidad de estos recortes es, bueno, cada uno que llega a su conclusión, porque es muy fácil de llegar, ¿no?, porque dejar a la población con una mala asistencia médica y gente enferma, pues esto perjudica a la economía en general porque la gente se coge bajas, están depresiones. La huelga continúa y terminará cuando este joven demuestra de debilidad. Esa todo hace un llamamiento al relevo y hace un ayuno colectivo en cadena por una causa común.